Buenas gente, os traigo un nuevo video de esta mañana de nuevo en V-Rising Y bueno, hoy toca fiesta, hoy toca hacer las astillas Se llaman astillas, ¿no? Bueno, no, va a ser astillas Vamos a empezar por el terror alado Bueno, el horror alado, no sé por qué le digo siempre el terror Que en principio se supone que es un poco el más fácil Pasa que, no veas, la sos de GMT O sea, es que tira por allí tira el de hielo a veces que te congelan Luego tira también bichos por ahí que dan bastante por culo Entonces, es un poco puñetero Normalmente para este boss me saca, en principio, no me saca en ningún nivel Entonces podría ir a pillar sangre de clérigo y que me sacase un nivel solo Por el tema de ganar el daño extra Porque es que ahora mismo, hombre, con el látigo al menos puedo pegar más básico Quizá curarme un poco De hecho este podríamos intentar la build de esta melee Que seguramente funcione bien Pero bueno, llevo las bolas de curarme y el escudo, sin más El problema es ese, que cuando muchas... Me he cambiado el arma Muchas veces cuando esquivas Pues te comes un... ¿Me estás diciendo que me ha quitado esto solo un proyectil? ¿Estamos tontos o qué? Hace un poco exagerado, eh Ahí está el proyectil de hielo Como veis, no tiene... No tiene tampoco mucha vida El problema es que... Bueno, si te comes algunas... Otra vez Si comes un ataque, pues te vas a andar por culo No tiene nada ¿No tiene navidad de hielo? Il ounce de perder No tiene madera Pero bueno, no tiene de general Tenemos rivales Cal проводos Etro, está la puerta No tiene indescribable No tiene nada Un poco como el... Este que estaba en el escenario Que había un cristal en medio gigante Pues me da un poco el mismo rollo Porque tira como muy... No sé Cuando te quema Digamos que te quema un huevo Un poco exagerado Los problemas son los bichos de mierda Estos que te digo Tienen poca vida Pero meten 100 por golpe Entonces... No es un tema ¡Pack! Me cago en todo, tío Poco daño le hago Venlo contigo De los putos bichos de mierda estos Ya es que ha llegado a un punto Que todavía no he matado Al que hay Y ya me están saliendo 50 más Poco una puta mierda esto Que no me gusta nada, tío Que hagan los putos poses así Porque ahora me voy a morir Por culpa de que hay 40 pájaros de mierda, tío Literal Y tampoco puedo, es que no puedo hacer nada más Porque si me pongo una skill Joder, tío Me pongo una skill de mierda Para evitar que me maten Los pajaritos estos Y matarlos yo rápido Lo que va a pasar es que No voy a tener daño O sea, no voy a tener curación como tal Me voy a morir igual ¡Qué majo que eres, ¿no? ¡Qué majo que eres, ¿no? O sea, literalmente Me rodea y encima Me empuja dentro del ataque O sea, en el arco Porque estoy hasta los cojones ya Lo que pasa es que Me he dejado el berserker No creo que para el arco sea muy bueno Pero es que con 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 el látigo Me cuesta mucho, tío Pegarle a A los pollos No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno No creo que para el arco sea muy bueno Oh, ya me. Estos pollos de mierda, ¿eh? De verdad, que es que me tienen frito, tío ¡Pella, coño! Para tener una ballesta de nivel 30 Me cago en todo ¿Y ahora por qué hace este ataque? Que si lleva sin hacerlo como 40 intentos No, es que no entiendo nada, tío Me va a matar, ¿eh? Posa más injusta Al menos no me ha hecho el combo que me hizo el otro día Fue un combo de insta-kill Al congelarme, ¿sabes? Pero tela, ¿eh? Quiero esos horbes Se corta la escuda ¡Suscríbete al canal! Joder, tío Oye, vale ya Aunque te quemas Saltando por encima O sea, vale ya, ¿no? ¿Puedo pegar al puto boss? Es que me voy a tirar aquí 40 minutos matando pollos Me cago en la puta, tío Dejadme en paz A ver que los parió, tío Miradlo Me matarán otra vez los putos pollos Deja de tirar pollos ya, por favor Para ya, para ya con los pollos, tío Puto boss de mierda Ahora no ha sacado Menos mal Menos mal, tío Venga, toma por culo, guarro Mira ya Pesado, tío Joder Creo que no Es que esto es lamentable Creo que no he hecho ningún boss con algo exclusivamente Es que es raro, eh Es raro de cojones Pero joder Pero joder La madre que lo parió, eh Al boss La madre que lo parió Literal, eh O sea, quitas los pollos del combate Y es súper fácil Pones los pollos Y te amarga la asistencia Y te amarga la asistencia